En las calles de mi colonia Solo hay miseria y ya hay dolor Por lo quiera que tú vas Verás que tengo razón, que tengo razón La muerte hace el chiaire Sembrando su maldición Sin pensarlo más ¡Sin pensarlo más! Oh Dios, que en verdad el chiste es tú No permitas más odio y rencor Se lo sé, que creas de tú Se lo sé, que creas de tú Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh No te lo hagas y hay dolor Firma sin destrucción Sin ponerse a pensar Sin ponerse a pensar que a tu vida Perderás la razón Perderás la razón Oh, 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 oh Oh Dios, si en verdad existe tú No permitas más odio y rencor En los seres que crean de vos En los seres que crean de vos En las calles de mi colonia Solo hay miseria y hay dolor Miseria y dolor Miseria y dolor Oh 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 Gracias por ver el video.